Juan Sebastián Rosso, él es el Vice Ministro de la Conectividad y la Digitalización de nuestro país. Nosotros tenemos un gran programa, que es el programa Wi-Fi gratis para la gente. El señor Presidente Juan Manuel Santos nos ha puesto una muy grande tarea en el Plan Nacional de Desarrollo, que es llegar a mil zonas Wi-Fi gratis para la gente en todo el territorio nacional. Hoy, con las que estamos encendiendo aquí en Villavicencio, estamos llegando a mil setenta y cinco, es decir, alcanzamos y superamos la meta. Vamos a seguir trabajando con las autoridades locales, con la alcaldía, con la gobernación, con la alcaldía de distintos municipios diferentes o además de Villavicencio, para lograr más cobertura con este proyecto en este departamento tan importante para el país. Wi-Fi gratis!